Con la firma de un convenio de coordinación para el financiamiento de las obras del proyecto Sonora Sí, la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno de Sonora dieron esta mañana un paso definitivo para solucionar el problema de agua en la entidad. José Luis Veje Tamargo y Guillermo Padrés Elías, director de Conagua y gobernador del Estado, respectivamente, signaron el compromiso para juntos sacar adelante las obras de nuevas presas, desaladora y diversos acueductos que incluye el Sonora Sí, en el menor tiempo posible. La primera etapa del Sonora Sí requiere recursos por al menos 4 mil millones de pesos. El convenio fue firmado por Lueje Tamargo y Padrés Elías, además del director regional de Cuenca, Florencio Díaz Armenta, y Enrique Martínez Preciado, director de la Comisión Estatal del Agua, en una reunión celebrada en las oficinas centrales de la Conagua. En esta misma reunión, el director de la comisión entregó al gobernador Guillermo Padrés los títulos de asignación de derechos de agua a favor del municipio de Hermosillo, que comprenden más de 52 millones de metros cúbicos que están asignados a productores de la región de Granados y Guasabas. De esta manera, los hermosillenses ya son los dueños de la concesión de esa agua. En el acto, Lueje Tamargo enfatizó que no se toca ni una sola gota de agua concesionada al distrito 041 del Valle del Yaqui, e insistió en que la sustentabilidad del proyecto es clara y contundente al no dañar a nadie.